Que la guitarra me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde el Caribe yo vengo directo aquí Para asegurarte que Milagro tiene bomba para brincar Vanessa tiene bomba para brincar Carmela tiene bomba para pegar Y María tiene bomba para gozar Y yo que no me quedo atrás Le traigo la champaña para empezar En la voz de la Virgen de hermana Así que yo estoy libre de todo mal Este puesto rico hasta Nueva York Amigo con mi negra y así es mejor América Latina aunque soy yo Y le traigo mi marisco del malecón Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que todas mis gatitas me digan Y yo quiero que toda mi raza me tenga Sueldo Amanda le valora Y bomba para brincar Porque yo tengo bomba para brincar Y Joana tiene bomba para pegar Y Yaira tiene bomba para gozar Franiza tiene bomba para brincar Aguinta tiene bomba para brincar De nadie tiene bombas para pegar y de amar y tiene bombas para gozar Dime a mí que me gusta el sol, bailamos nuestro ritmo con su calor Ya por la sardecita tengo un color y si quieres detenernos, pues no señor Usted está hablando con el mandamá, así que no se agite y eche para atrás Cuando haga mis cosas te voy a invitar, tú y tus amistades van a masticar Uno para el volumen y otro para el bajo, si no te gustó vete para el trabajo Uno para el volumen y otro para el bajo, si no te gustó vete para el bajo Bombas para brincar, Puerto Rico tiene bombas para brincar Venezuela tiene bombas para pegar, Colombia tiene bombas para gozar Santo Domingo tiene bombas para brincar, España tiene bombas para brincar México tiene bombas para pegar, Panamá tiene bombas para gozar Dime a mí que me gusta vestir, tengo miedo para raza para lucir Ustedes los amistinos quiero incluir, úsame con la nuestra poder unir Quiero un poco de salsa mezclado con calipto, yo estoy en mi sombrero haciendo un estito Oiga a mí usted, eche para acá, tú más de mamita que me llaman en dulce Pero si no, me voy a dejar de pasar, pregonando, acabando, me voy para el chorar Afina la calcata que tenemos que sonar Ñdore, díganos, díganos Me gusta fallar, si te jodos la simponía te vas a despegar ¿Qué? 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 Por favor ¿Qué? 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 ¡Gracias!